¡Uuuuh! ¡Me la veo, wey! ¡Cabrona, ya están! ¿Cómo estás? ¡Ya vamos a bailar! . ¡Bravo, de repente! ¡Cabrona, ya está! ¡Trofe de todo el tenim cal, vengan, señores! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ahhh! ¡Ese es bien, dos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué es! ¡Me estoy grabando, por la noche! ¡Vamos a dejarle en mi casa... ¡No te suscribes! ¡No te dejes que reen! ¡No te dejes que reen! ¡No, me dejes que reen! Están bajitas, están bajitas. Están demasiado desgadas. Las cosas son... Están demasiado desgadas. Las cosas son... Las cosas son... Y no se quedan las burritas. No, yo no me acuerdo. Y no se quedan las burritas. No se les compara esta tita. ¡No, yo no me acuerdo! ¡No se quedan las burritas! No se quedan las burritas. ¡No! Están muy bien. Me estoy muriendo por dentro otra vez. Y mírame. Ya dime por favor que vas a volver. ¡Ya pate para ti en tu bailarín! Y solamente... Un día bailarín, algún día me bailarías que te ayude a ver. Oye, bailarín y mi cabrón la vas a ver. Ahí ya, güey. Oh, Dios, el proceso de cabrón. No te voy a seguir, que me mata lejos cuando tú me estás conmigo. Cuando tú me estás conmigo. Es que es algo que me pierda en la naranja, eh. Es que es algo que me pierda en la naranja. Sí, es algo que me pierda en la naranja. Ya no. Uh, 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 uh. Acúrame, quiero sentí tus labios sobre mi piel Incesiones, me has vuelto a pitar tus pasos de miel Acúrame, estoy muriendo por tenerte otra vez Y mi amor, ya dime por favor que vas a volver Y de su me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tampos que sentidos 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 ¡Cómo estáis en fotos! ¡Woo! Muchísimas gracias a EXA por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Hace mucho que no venía. Muchísimas gracias por el recibimiento. ¡Son lo máximo! La siguiente canción Fue mi primer sencillo En la noche ¡Suscríbete al canal!